Hola queridas amigas, acá nos encontramos para preparar una nueva tarjeta de la serie navideña. La tarjeta de hoy va a tener una cocarda que la vamos a armar con ustedes. Para esto he elegido esta base blanca, que es doble, es doble y un fondo verde. Verde oscuro y este motivo entró con rayas. Bueno, el tema de la cocarda, lo que tenemos que lograr es un acordeón de este tipo. La tirita que necesitamos puede ser del ancho que queramos, pero no menos de 20 centímetros, para que pueda tener una buena forma y no sea tan complicado a la hora de armarla y formar la cocarda. Miren, este es el acito que yo he doblado y lo voy a ir repitiendo del mismo tamaño, va blando hacia un lado y hacia el otro, logrando el mismo ancho de esta parte todo el tiempo. Doblo para un lado y después lo doblo para el otro. Esto es muy sencillo, es el acordeón que prácticamente desde niños todos sabemos hacerlo. Bueno, esto sigo así hasta completar la tira. Ya, voy tratando de generar esto. Y vamos a obtener este acordeón. Bueno, el tema acá es cómo lo vamos a cerrar, porque por ahí hay un poquito de resistencia en la parte del papel y nos complica un poquito. Lo importante es juntar los dos extremos y hacer que uno se enganche en el otro. Lo voy a poner así para que ustedes vean cómo uno se mete en el otro. Para eso necesitamos ponerle plasticola en cada extremo y lograr lo que recién les decía, insertar una pestañita encima de la otra. Tiene que quedar así, de esta manera. Bueno, doblamos, ya tenemos formado el círculo. Ahora el tema es cómo darle la forma a la cocarda. Vamos a apoyarla sobre la superficie que tengamos. Vamos a tratar de devolver un poco. Y lo importante es presionar en el centro. Tenemos así la cocarda. Vamos a hacer presión hacia el centro. Y para permitir que se abran las otras partes de la cocarda hacia afuera. Veis que esto da un poquito de resistencia. Pero bueno, la idea es así. Lograr este efecto. Yo lo ayudo un poquito así para que de alguna manera se apoye bien. Esto es lo que va quedando. Le pongo ahí en el centro. Y voy a usar un trocito de cinta doble faz. O como ustedes la conozcan, es la cinta que pega de ambos lados. Porque es una cinta bastante fuerte y genera el efecto inmediato que necesito que es lograr unir esta parte de la cocarda. Y que me va a servir también para pegarla sobre la superficie a rayas que tengo preparada. Entonces, bueno, hacemos así. Logramos este efecto. Así. Aunque se levanta un poquito. Pero bueno, no hay problema. Y retiramos el papel que cubre a la cinta de esta manera. Con cuidado porque da un poquito de trabajo. Vamos a hacer así, en esta superficie. Vamos a tratar de levantar. Bueno, no se ha pegado del todo. Así que lo que vamos a hacer, porque esto hay que solucionarlo de alguna forma, es lo siguiente. Voy a volver a intentar, con las dudas. No. No, no resulta. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un trocito de papel. Lo vamos a poner, tratando de unificar las puntas. Y lo vamos a sostener para que se seque. De esta manera que va. Vamos a insistir, para que se peguen bien. Y también lo vamos a hacer, vamos a cortar un pequeño círculo. Para favorecer, la unión del lado, del frente de la tarjeta. Volvemos a colocar, hacemos un pequeño círculo. Le colocamos un poquito más de pegamento. Y vamos ayudando a que las puntas se sostengan. Esto es cuestión de un poquito de paciencia. Como ustedes podrán ver, que se logra perfectamente. Ahora sí voy a hacer uso de la cinta doble faz. Para pegar la cocarda, en el lugar donde yo he pensado. Que va a ser en el centro del papel rayo. Lo que nos queda, sencillamente, es... Pegar el fondo de nuestra tarjeta. De esta manera así. Muy fácilmente. Y la ubicamos, la centramos. Buscando lo más parejo posible los márgenes. Después... Ocupamos de pantalieres. El pegamento, como está nuestro papel. Y ubicarlo también de manera equidistante. Esto es lo que va quedando. A mí me gustó también la idea de colocar un moñito, un lacito, muy sencillo. Que lo hice con los piolines. Que habitualmente uso. Como para que quede de esta manera. Lo que me gustaría agregar es, sencillamente, una tarjetita de felicidades. Para darle un toque del mensaje que siempre nos gusta poner. Bueno. Esta es la tarjeta que hoy les traigo. Espero que les guste. Y que, como siempre les digo, se animen a seguir creando en base a las ideas que compartimos en nuestro canal. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Hasta el próximo tutorial.